Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Es importante ser un comunicador, es importante que cuando veis una noticia en fe, le deis no solamente a mi gusta, sino que le mandéis a todos vuestros amigos para que la repitan. Y eso es lo que hizo Michael Cabrán. Otro aspecto importante de Michael Cabrán que hay que tener en cuenta es que él era un visionario. Él se dio cuenta de que la visión, como decía, como un bruma, es importante. Y la obra que él creó que era PAIGC. El orden de los factores sí al crear producto. Primero partido. ¿Por qué partido? Porque los negros, los africanos, necesitamos poderes políticos. Y los partidos, las asociaciones, las coordinadoras, los movimientos, son poderes políticos. Primero un partido que sea un poder ejecutivo para poder generar el motor de cambio. La segunda palabra es AFRICANO. ¿Por qué AFRICANO? Porque entre todo el rivalismo que existe en África, la unidad africana es mejor a unirlo a partir de los pueblos que tenemos más cercanos. Y Guinea Cabo Verde son pueblos cercanos por la comunicación portuguesa y por una historia común. Esto es parte de una visión general de un visionario o de un pensador. Y que tronca directamente por el pensamiento de Comum Bruma, de gente como Frank Fanon, Patristo Mumba, de quienes Cabral era alumno y al mismo tiempo contemporáneo. Cuando hablamos de Mikro Cabral no estamos hablando de un simple presidente, un simple líder africano. Que estamos hablando de la cruz en África, quizás más importante en los últimos 50 años. De la misma altura que Che Guevara, que Comum Bruma, que Kramski, de Fanon o el mismísimo Sheehan Tariot. No voy a hablar aquí de la biografía de Cabral porque ya habéis visto los vídeos, supongo que os han puesto, donde se ha hablado bastante de su propia biografía, sino quiero hablar de los elementos que nosotros como movimiento parafricanista en España y en Europa podemos abstraer para llevar a cabo nuestra lucha aquí, ahora, en la época de la generación King Kong, de reggaeton, de Twinders, de Facebook, que es una generación nueva con líderes que tenemos aquí en la mesa, la Kelly, la compañera tesorera, líder de nuestro movimiento lo que prepara los dineros de la moja, Juvencio y Samba y Paulino. En este contexto es donde hay que extraer las lecciones de Cabral y el tercer argumento para entender de Cabral era la cuestión y es la cuestión de la unidad temática. ¿Qué es la unidad temática? Normalmente, los negros cuando se le ponen a hablar de algo en una sala, si hay 10 negros cada uno habla de un tema, la de regga, el de reggaeton, yo de rap, ella de soul, el otro de marcosas, surmus, bueno, en fin, diferentes tipos de cosas en un mismo contexto. Cabral logró que diferentes grupos étnicos de Guinea-Bissau, de Cabo Verde, hablaran un mismo idioma, bailarán una misma música. Eso es muy importante porque eso es muy difícil cuando hablamos de nuestra propia historia, porque nuestra historia, el pueblo negro, el pueblo africano es una historia de división, del tribalismo, yo soy más que tú, como dicen los raperos, yo soy el más, más del más, del más, más, del más. No hay unidad temática. Cabral logró poner unidad temática. No solamente eso, la cuestión de la unidad temática es fundamental y sigue siendo importante hoy en día en la lucha de nosotros los panafricanistas, la foja es una región panafricanista, el unito panafricanista como cualquier otro grupo para entenderse que tiene unidad temática. Hoy, ¿cuál es el tema de hoy? El día nacional de la iglesia, ¿no? Por tanto, si yo vengo aquí a hablar del día nacional de Martín y Júpiter de Inés, pero a mí, es que está fuera de contexto.